un poco pero os cuento os cuento cómo lo haría un concepto nuevo sabéis que existe el pk que es que te deja inconsciente y tú pierdes la memoria no pierdes la memoria de quien te ha dejado inconsciente de quien te ha matado te intentó matar el pkt que es que pierdes la memoria total de una parte y fk automático por una parte el pkt lo eliminó no existe pkt si te sales de una pandilla de un policía o de una banda lo haces con todas las consecuencias no existe el pkt dice pero eso es una locura porque la gente coño para una filtra de información y tal vale para controlar todo esto introduzco el concepto de ceca automático qué significa esto que no vas a necesitar que una banda tenga todos tus datos que también te pueden hacer un ceca de esa manera o qué la policía también tenga tus datos y te hagan un ceca por los motivos que fueran que también se podría hacer qué significa ceca automático que por ejemplo cada uno de tus personajes o cada personaje tiene un total de cinco vidas qué significa esto cinco vidas son bueno ha puesto cinco que a lo mejor son tres eso habría que verlo vale habría que ir probando pero el tema es el ceca automático tres o cinco imaginaos que son cinco vidas cuando tú te desangra las cinco veces tu personaje sufre un ceca es decir si te dejan perdido en el mar en el fondo del mar o te entierran o te queman el cuerpo así hasta cinco veces y tú te desangras y reapareces en el hospital cada vez que reapareces en el hospital pierdes una vida entonces el tema de valorar la vida ojito eso sería muy difícil no se puede programar se puede programar eso en base de datos pones que cada vez que reaparezcas en el hospital a no ser que sea por un fallo que se reporte y se cambia pero se puede automatizar y muerto muerto toma por culo entonces el tema lo de valorar la vida la gente ya no se podría hacer el valiente y decir va si me matan da igual porque reaparezco o si me mato yo solo hay en mitad del campo donde no puede acceder nadie ni te ha visto morina y ni te pueden revivir valorarías la vida porque si te comes cinco como lo que serían cinco de sangre tu personaje va a tomar por culo directamente además cuando menos te lo esperes entonces que queréis acabar con con yo que sé con alguien que se ha salido de tu banda pues pues puedes ir a por él o sea es alguien que se ha salido de tu banda y puedes ir a por él todas las veces que sean necesarias tendrías que ir como con pies de plomo a no ser que lo hayas pactado con tu mafia que tú te puedas salir y tal pero que como se entere de que tú estás soltando información ojo ojo pero yo creo que el concepto que más me parece innovador en este caso sería el ck automático a ver qué os parece esto os voy a leer pero los que se hacen madula que sería una putada pero por qué o sea está bien pero yo pondría 10 o 15 de sangre si eso habría que verlo vale he dicho 5 por poner un número pero habría que verlo pero el lavado de la que si a ti te mata la policía a ti te reviven digamos ahí te aparece la policía y te revive y te y te juzgan en principio a no ser que tengáis un tiroteo por ahí y te quedes perdido y no te consigan revivir por lo que sea entonces pero pero claro eso te fuerza a valorar tu vida en cualquier situación además en cualquiera de no hacerte el valiente es decir vale que voy a atracar un tío vamos dos personas a atracar un tío se hace el valiente y me saco una navaja vale pues ahora por listo te tiro al río una vida menos eso sí eso sigue así si tú en todo momento valoras tu vida no te podrían matar vale no te podrían matar entonces es el concepto que me gusta tener trucí sí que es verdad que habría que ir mirando pequeños detalles pero me molaría fue a suena bien pero necesitarías mucha organización persona de lujo me gustaría al menos intentarlo los pejotas duraría un poco a ver si os fijáis la mayoría de veces que se te muere un personaje no reaparece además también hay un script con el que yo estuve trapichando y se puede programar que son igual que hay un script de taxistas de npcs hay scripts de médicos npcs entonces si tú estás en una zona accesible por un médico que llegue el coche tú puedes poner el barra médico por ejemplo y llamas a un médico a cambio de una cuota y si no tienes dinero en el banco te desangras a tomar por culo así que por eso también sería importante tener algo de pasta del banco por si te mueres y necesitas llegar a llamar a un médico pero si por lo que sea estás matado ahí en una cantila o en mitad del mar el médico no llega y eso lo estuve probando el script y lo tengo por ahí o sea eso se puede hacer eso se puede hacer buena idea pero se pueden aprovechar de eso abre también habría que poner normas de no abusar de estas normativas y tal por cierto bienvenido a los nuevos de marty putito hd mago azul antonio antonio irene cholito senpai bienvenidos a todos por cierto ya la gafa ya han pasado cinco minutos no aunque un seguro que a la semana pague 5k o así también se podría valorar pagar un seguro que te que te revivan por menos dinero o algo así cojón tú haría daño a tus moderadores a cual a cual ha probado adictos rp no lo he probado no lo he probado algún día espero tendría que haber muchos ms no como explico no haría falta ms porque hay scripts para para llamar a médicos automáticos y se podría perfilar el punto es que hay server que casi no tiene ms y como se hagan un badu a tiros f no lo que os comento puede llamar a médicos automáticos si estás en zonas accesibles en una carretera o en la calle zonas donde habitualmente podría llegar cualquier ambulancia se automatiza y fuera tirando tú consideras poder darme meter tu moto de huida dentro del badu la que para no tener que negociar por ella no porque yo creo que podrías meter una moto dentro de una tienda perfectamente todo es la puerta y metes una moto ahora bien el golpear la puerta con la moto que muchas veces se te atasca en el juego eso a lo mejor es el pg pero bueno eso ya depende un poco de la normativa de cada uno de como quieran equilibrar los atracos puedes probar un server que es bastante nuevo están haciendo mejoras de la hostia y ayudarías un montón si lo jugara bastante melo por bueno por mi discos y en un futuro iré haciendo rondas de visitando vuestros servidores más rápidamente no como los que estoy haciendo ahora que me tiró una horita y pico más tranquilamente probándolo sino como es que me lo pedís muchísimo todos los días todos los días me llegan mensajes por privado para que pruebe vuestros servidores que apoye vuestros servidores no tengo tiempo para probar todos los vuestros pero puedo hacer rondas de probar vuestros servidores más rápidamente entonces en mi discos lo voy a ir organizando estaré bien pero subiría 10 minutos porque si no la gente no haría ni atracos ni roles guapos con la poli me da a mí eso habría que ver cómo se equilibra habría que ver cómo se equilibra también otra cosa que me gustaría introducir como concepto en la normativa de un hipotético servidor ideal sería el tema del pk de que no recuerdes quién te ha quien te ha disparado o sea aquí o lo que sea sólo sería en el caso de que hayas perdido la conciencia de un golpe en la cabeza o bueno otra sangre de todo del todo pero si por ejemplo en un tiroteo te disparan en el pecho que también hay scripts que te dicen dónde te han disparado y dónde tienes el daño que te disparan en el pecho de las ruedas o que te han metido un abajazo de la espalda cosas de esas que te dejan tirado pero no te ha llevado golpe en la cabeza ahí me gustaría que el pk no se aplicase como tal sino que te pudieses acordar de quién te ha hecho eso me gustaría hacer eso o al menos intentarlo igual si esto sí que es se volvería mucho revenge kill o igual habría que inventar o idear maneras para yo que sé o rolear una pata en la cabeza cuando has dejado a alguien en el suelo entonces todo sería revenge kill claro o intentaría que intentarlo leerlo o sea porque no vale que a uno le pegues un tiro la pierna se quede en el suelo y ya no se acuerde no tiene mucho sentido habría mucha venganza si es algo que es una idea que tengo por ahí que habría que probar lo menos habría que probarla o poner normativa para eso sí 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 pero sabéis por dónde voy no sea es un poco el tema de valorar la vida y de todo este tema hacerlo un poco más más abierto más permisivo pero que la gente esté forzada a valorar su propia vida y para eso está el ck automático para eso está el ck automático